En este tutorial les vamos a mostrar cómo realizar la descarga y la instalación del software Iramutech. Vamos a la página en donde está almacenado el software de Iramutech. Les dejaremos la dirección en el comentario de este video. Vamos aquí al botón de descarga e iniciamos la descarga del programa. Esto va a demorar unos minutos. Mientras esperamos que se descargue, hacemos una pausa para mostrar a continuación cómo realizar la instalación. Una vez que se ha finalizado la descarga del programa, vamos aquí a la barra del menú inferior. Abrimos el instalador y comenzamos a ejecutarlo. Lo primero que nos va a solicitar es que configuremos o seleccionemos el idioma. En este caso elegimos el idioma español y comenzamos a presionar si aceptamos los acuerdos y comenzamos a presionar siguiente, siguiente, siguiente. En este caso nos solicita, nos pregunta si queremos crear un ícono en el escritorio. En mi caso le digo que sí. Siguiente y ahí comienza la instalación del programa. Es bastante rápido, como lo han logrado visualizar. Finalizamos la instalación del programa y quiero mostrarles ahora en el ícono del escritorio cómo lo van a visualizar. Este es el ícono con el que van a identificar el programa de IramuTech. Le damos doble clic para abrirlo porque lo que quiero es mostrarles. En este caso se ha instalado directamente en el idioma español. En otras oportunidades a veces se instala en el idioma francés, que es el idioma por defecto. Entonces, si les llega a suceder eso, lo que tienen que hacer es ir a este ícono, que es el ícono de los parámetros, y seleccionar como idioma de interfaz el español. Una vez que hacen esto, van a ir a cerrarlo al programa y una vez que vuelven a abrirlo, ya lo van a tener en idioma español. Bueno, eso es todo por ahora. Seguramente en los próximos videos les vamos a estar mostrando cómo realizar análisis y ejecutarlo al programa.